Este próximo día 22 al 24 hay un cursillo. Invito a todo el que me esté escuchando a hacerlo. Tenemos todas las medidas de precaución que nos piden las autoridades sanitarias y si no hay ningún impedimento por estas autoridades, el cursillo se celebrará. Es del 22 al 24. Mi experiencia de cursillo es que yo lo hice en el año 88 y fue un antes y un después de mi vida. Yo era una persona que salí de un colegio laico, un colegio estatal, no religioso. Salí en séptimo DGB y con 13 años ya estaba trabajando. Por lo cual ni tengo formación ninguna, digamos académica, no tengo estudio, solo hasta séptimo DGB. Y, digamos, mis sentimientos hacia la Iglesia eran totalmente adversos. Estaba en contra de la Iglesia, de los curas, de las mojas. No por nada, sino era por el ambiente que hay y el desconocimiento que hay sobre esto. Bueno, pues me invitaron a un cursillo sin saber a qué iba, sino simplemente una persona que me ayudó muchísimo. Pues me invitó a este cursillo. Antiguamente se hacían en Chipiona, en el Santuario de Reglas, lo que era el antiguo Santuario de Reglas. Yo, pues, digamos que lo hice con 27 años y con 27 años yo en mi vida lo tenía todo. Tenía un trabajo fijo en el cual he estado toda mi vida, me acabo de prejubilar. Tenía una mujer encantadora y tengo, y tengo una hija, ahora tengo tres. Pero mi vida tenía cosas, en fin, todo lo que puede ser una persona. Pero mi vida estaba vacía. Yo no tenía ilusión por nada. Una vez que conseguía una cosa, pues, al poco tiempo, pues, ya estaba ese vacío en mí y ese estado de ánimo negativo. Y yo estaba mal, estaba mal. Estaba mal con la vida porque ya había conseguido todo lo que un joven puede pretender conseguir en su vida, ¿no? Es casarse, comprar una vivienda, o sea, novio, una vivienda, casarte, tener hijos, tener un trabajo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues, en esa circunstancia fui yo al cursillo. Una vez que yo hice ese cursillo, el primer día, pues, hay dos meditaciones que da el sacerdote. Y yo en ese primer día, esa primera noche, yo, como no quiero adelantar nada porque esto es una experiencia muy personal, esa primera noche yo me cuestioné toda mi vida, lo que era toda mi vida. Y al día siguiente, escuché la primera charla, que nosotros llamamos rollos. Hay una explicación por el tema de los rollos, que es porque la palabra de Dios estaba recogida en rollos, en papiros y demás. Y nosotros, pues, seguimos con la costumbre de seguir llamando rollos. Y yo en el primer rollo sentí ya en mí que yo un día tenía que estar detrás de una mesa hablándole a las personas de Dios. Yo, yo que desconocía totalmente todo lo que es la formación religiosa, que jamás había leído un libro religioso, que jamás había abierto la Biblia ni el Evangelio, nada de nada de nada. Pero yo allí sentí que ese era mi destino. Y aún sigo ahí, llevo 33 años, pues, teniendo el privilegio de seguir yendo a cursillos. Para mí, cada cursillo es distinto porque es un encuentro con el Señor. Gracias a eso, mi vida cambió 180 grados, 180 grados. Hoy soy una persona que sé lo que quiero, sé lo que vale la pena, sé las cosas que de verdad te hacen feliz. Y siempre, 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 gracias a Dios, no he perdido nunca ese estado de ánimo y esa esperanza. Por lo tanto, yo sé que hay otra vida, que está la vida eterna y esa es mi meta. Yo he nacido para hacer algo en la vida y yo creo que el Señor me puso en este movimiento de iglesia. Me siento muy de iglesia. Y esto es una pequeña parcelita, el movimiento de cursillos, que está en la iglesia y que está a las órdenes de la iglesia y a las órdenes del obispo. ¡Gracias! ¡Gracias!